García que es esto que vas a hacer hoy hola hola amigos hola como están buenas tardes miren este videito se va a tratar pequeño de que tengo esta sorpresita para unos amigos que tengo que les voy a preparar una comida ellos no saben ahorita les voy a comentar para quienes son ánimo ahora si bien gente miren resulta de lo que les estaba hablando es de este coche miren y es una sorpresa que tengo no saben los plebes ahorita lo van a saber que sorpresa es García mira aquí tampoco te he dicho nada no pues no me has dicho nada llegaron con el cuerpo del delito pero no se que pasa con este coche puerco este este puerco lo compre pensando en que voy a invitar a los plebes de la cosnor del colorado y voy a invitar al amigo rosario y doña ramona voy a invitar claro para juntarnos y comernos este coche entre todos los dos verdad ándale así es que es una invitación que les voy a hacer ellos no saben el coche ya lo tengo ajá y yo sé como son muy amigos míos yo sé que me van a aceptar la invitación y ahí posteriormente nos vamos a sugerir de acuerdo como nos vamos a comer este animal muy bien así es que gente vamos a ver con la idea que tengo no pues así es que ahí le vamos a a este a decir donde va a ser como nos lo vamos a comer ah ok la idea ahí te la voy a dejar a los plebes ahí para que como prepararlo porque el compa Dani tiene muchas ideas es muy buen cocinero el compa Dani así es que le voy a dejar la como se llama la salsita que hace Dani no la guacamájara es para los mariscos no te confundas García pero también para esto sirve ese sanador se podría usar como pero si yo pienso que es más como para marisco y así es y como cuantos kilos pesará este puerco por ejemplo ahorita te voy a decir como era mira aquí miren los murris de la casa están desesperados quieren puerco pero no es para ellos por ejemplo este muslito ese si pesa como 2, 3 kilos no menos no 2 kilos ponle 2 kilos 2 el muslito este y ya van 3, 7 como unos 20 kilos ponle o ponle que si pesara 20 pues ponle yo creo que si porque si pesaba 20 kilos la verdad pues si en el costalito ya todo si pesaba si pesaba barato mira mira ven ay está pesado está pesado no se deja oye pero yo pienso que no se pero pienso que algo así como para un convivio se apropia más como unas carnitas que cada quien coma que todos le muevan a la cazuela convivir y estar ahí preparándolo a la vez claro ya ves que no somos casi alboroteros García casi no nos gusta mucho visitar a las personas compartir y pues el que llegue que coma así es el que vaya llegando como dice el que vaya llegando que coma como dice una alabanza el que quiera venir que venga verdad así es que aquí lo esperamos así es que esto luego vamos a ahorita ahorita le ponen un lavadón vamos a lavar la carne la costillita y toda la cosa ahorita vamos para que vean como sale te acuerdas como preparamos el puerco del cumpleaños de Manuel andale que fueron carnitas carnitas fueron verdad pero ya ves que yo traigo la idea de que quiero echarle al caso de las carnitas también que llevara su tripita su hígado como ves hay que conseguirlo si lo deben de vender en algunas partes deben de vender las costillitas deben de vender el hígado y las tripitas ya esas trencitas así es mira hombre que chula las costillitas oye también sabes que sería bueno como adobado andale adobadita también así como carnitas adobadas las costillitas que ricas miren a ver que nuestros amigos nuestros amigos que nos mandan mensaje que nos digan como sería mejor si al natural o adobadas opinen amigos ahí denos opinión como les gustaría que preparáramos este puerco y pues si alguien vive aquí cerca pues ahí se va a dar cuenta en el video cuando ya les digamos que día vamos a preparar el puerco pues son pura carne pura carne nosotros tenemos un amigo que es distribuidor de puercos aquí los vende para los que hacen a la vuelta y vuelta y todos los fines de semana mata pues la cantidad que le piden y cada 15 o cada una vez al mes nos trae un puerco porque sabe que nosotros pues ya nos conoce ya nos conoce son muy alboroteros y nos trae un puerco sin que se lo pidamos dice mira aquí está y aquí te traigo este puerco no pregunta si tenemos dinero si podemos si lo queremos es que hay veces que él mata los coches por ejemplo los sábados y cuando al momento de la persona el cliente va a recoger el coche y tú no este está muy chiquito le dicen no me sirve entonces él tiene que matar otro ahí de su granja y cuando mata a este cuando ya le quedó este que lo quisieron pues ya luego llegué oye ahí tengo un cochito que no quisieron o que pues tráetelo le digo porque estaba chico pero pues no están chicos están de buen tamaño oye está muy bueno y aquí está el espinazo mira y García trabaja en el rastro municipal no es que fíjate que y partelo la verdad no sé ni quién me enseñó a cortar esto pues es que prácticamente cuando tú ya vas así pues es muy fácil cortar las piernas es como como que te va diciendo ¿no? ahí que sigue que pieza sigue sí hay que hay que prepararlo y hay que reunirnos y hay que convivir con nuestros amigos doña Ramona y don Rosario que ahorita van a estar recién desempacados de su viaje de la Ciudad de México van a llegar yo creo por la tarde noche primeramente Dios y pues los plebes de la Cost North allá en el Colorado pues ahí andan chambeando los plebes son gente muy trabajadora muy positiva muy positiva y pues que más que convivir con ellos ¿verdad? y no nos vamos a cobrar comercial ándale no tenemos el gusto de considerarnos pues amigos de ellos y pues son gente muy amable la verdad ya cuando fuimos a su casa nos atendieron muy bien y pues nosotros aquí estamos preparándonos para esta sorpresa para nuestros amigos esperando que pues acepten la invitación ¿tú crees que acepten? ah no claro que sí los plebes son igual de alboroteros que nosotros es más o menos ellos porque toda la familia se juntan y que se vengan todos que se llenen los tres carros y que se dejen venir pero eso es un alboroto natural natural, genuino y sano así es puro platicar, comer, convivir contar anécdotas no hay nada negativo gente puro puro platicar a gusto y convivir y hablar de la pesca que al García casi no le gusta puras de esas entonces aquí vamos a a este a finalizar este video García me tocan unos chibuetitos los chicharrones pero esto no se puede tocar hasta el día que nos pongamos de acuerdo ya prometimos hay que cumplirlo así es que esto no es para nosotros es para nuestros amigos así es ya que estén cosidos pues ya vamos a agarrar unos que otros así es unos taquitos ahí en la en la cazuela ¿te qué ánimo gente? este veíto nada más fue para mostrarles lo que vamos a hacer lo que tenemos que hacer así es compartir esta bendición así es y tenemos otras sorpresas que poco a poco les vamos a ir diciendo estamos pensando ahora para el día del niño como sorprender a los niños que tenemos varias personas varios niños que han estado ahí seguidores y que mandan un saludo García y García y tiene varios amiguitos el García entonces vamos a preparar algo ahí vamos a preparar algo pequeño una sorpresita pequeña un detalle pequeño para ellos sí claro pues todavía tenemos tiempo para para programarnos con eso García primeramente Dios así es así es que Dios nos dé salud fortaleza así es para hacer esto que tenemos pensado sí porque los niños ellos son con una no necesita ser como ya les dije en una ocasión costoso sino que ellos en un detalle ya les cambias la sonrisa y todos los niños son muy lindos entonces nosotros pues tenemos nuestra nieta ustedes creen ella feliz y nosotros pues nosotros también contentos ¿verdad? entonces vamos a despedir este video amigos